Se reintegran expertos del GIEI e investigación en caso Ayotzinapa. La Secretaría de Gobernación y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa acordaron este 1 de agosto que dos de los cinco especialistas que conformaron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en el caso Ayotzinapa regresarán a México para sumarse a la investigación de la desaparición forzada de los normalistas. Ángela Buitrago y Francisco Cox, pertenecientes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se incorporaron a los trabajos de la Comisión para la Verdad quienes afirmaron que abrirán nuevas líneas de investigación sobre los hechos ocurridos el 26 de septiembre del 2014. Entre ellas está la búsqueda de los mensajes en los celulares de los normalistas, entrevistas con personas detenidas y exfuncionarios, como Tomás Cerón, Murillo Karam y los demás autores de la verdad histórica, al igual que indagatorias sobre los presuntos casos de tortura hacia algunos de los detenidos. La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena, y el comisionado Luis Ernesto Vargas, acompañaron a los expertos a la Secretaría de Gobernación, donde se realizan los labores de la Comisión para la Verdad, presidida por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Arosemena confirmó que Buitrago y Cox comenzaron sus trabajos en el caso desde este mismo jueves, y subrayó que la Secretaría de Gobernación ofreció brindar todas las condiciones y las facilidades para el desarrollo de los trabajos. Los especialistas tienen la capacidad de elaborar planes de búsqueda en vida de personas desaparecidas y análisis técnicos de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, así como incorporar mejores instrumentos tecnológicos que permitan de manera más eficiente realizar búsquedas. Buitrago es abogada de la Universidad de Extremadura de Colombia, tiene una especialización en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas y fue fiscal en su país, en tanto que Francisco Cox, originario de Chile, tiene un máster en Derecho por la Universidad de Colombia y ya ha trabajado en casos ante la Comisión Interamericana. La labor que realizó el GIEI logró descartar la llamada Verdad Histórica, versión oficial de la entonces Procuraduría General de la República, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y permitió establecer cuatro líneas de investigación relacionadas con la participación del ejército mexicano en la desaparición de los estudiantes, así como averiguaciones sobre la intervención de la Policía Federal, Municipal, Ministerial y Estatal en Huitzuco, el análisis de las líneas telefónicas de los celulares de los involucrados y las pesquisas sobre el trasiego de droga de Iguala a Chicago.